Estamos acá a la entrada del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, una representación amplia de nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora para dirigirnos al despacho del ciudadano ministro Eduardo Piñate y consignar una vez más una comunicación en la que le solicitamos una reunión de trabajo. Por eso, nosotros insistimos en que nuestro Frente tiene que reunirse con el ministro Piñate para plantearle una serie de situaciones irregulares que están golpeando los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros, entre otras cosas, necesitamos discutir con el ministro Piñate cuál es el nivel de cumplimiento del acuerdo unitario marco entre el PSUV y el PSB en materia laboral. Desde nuestro punto de vista, ese acuerdo ha sido desconocido por el gobierno nacional. No ha sido cumplido. El compromiso no ha sido cumplido por parte del gobierno nacional. ¿Por qué decimos esto? Porque todavía seguimos esperando porque se produzcan los reenganches de cientos y de miles de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de la red de abasto bicentenario, de la empresa Cialco de Carabobo y Aragua, del Acto Los Andes y de muchas otras entidades del sector público y del sector privado. Nosotros seguimos viviendo situaciones de criminalización y judicialización de las luchas laborales. Nosotros seguimos viviendo situaciones donde se niega el registro de proyectos de sindicatos por el hecho de que proceden de la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras crubilleras o, en todo caso, de sectores de trabajadores que no están subordinados a la dirección cupular de la central bolivariana. Nosotros exigimos que haya un respeto a los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras. Y en este momento, en ese sentido, nos pronunciamos en contra de la pretensión que se está intentando desde este ministerio y desde el Ejecutivo Nacional, desde el Gobierno Nacional, de desconocer las conquistas alcanzadas mediante convenciones colectivas. Hay un instructivo, hay un lineamiento que significa una violación a los principios de intangibilidad y progresividad de los derechos laborales. El artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se está pretendiendo que los trabajadores y sus vigencias sindicales acepten que queden sin efectos conquistas establecidas a través de luchas y compresiones legítimas y con procesos de negociaciones colectivas que están respaldados por la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, en este momento, nos pronunciamos en contra de cualquier pretensión de dejar sin efecto conquistas contractuales. Los contratos colectivos firmados deben respetarse y deben hacerse cumplir lo del sector público y lo del sector privado. La política laboral del Gobierno, que se dice revolucionario, y nosotros queremos creer que es así, que es revolucionario, la política laboral no puede ser cercenar conquistas alcanzadas, no puede ser incluso ejercer mecanismos de chantaje indebido para que los trabajadores acepten de manera sumisa que les violente sus conquistas y sus derechos. Nosotros llamamos a todo el movimiento obrero y sindical venezolano a levantarse en lucha contra la pretensión de retroceder en conquistas contractuales alcanzadas. Eso no podemos permitir, y en ese sentido insistimos en la necesidad de una reunión de trabajo con el ministro para poner las cosas en claro y para que se reviertan decisiones que están afectando importantes derechos y conquistas establecidas.